Hasta el momento no tenemos ningún caso declarado, ningún caso sospechoso ni siquiera de cómo es de dengue en nuestra región. El año pasado tuvimos casos autóctonos y casos que aún están por descartarse porque los suelos se están procesando de gente que pertenecía a nuestra región y que fueron, creemos autóctonos, pero fueron declarados por test rápidos y después son test confirmatorios y ante la falta de reactivos el año pasado se están procesando este año que ya se ha incorporado en los reactivos. El mosquito Aedes aegypti vive en el fondo de los terrenos, vive en el bebedero de agua de los animales, vive en una tapita, vive en una botella que queda abierta y está en el patio. Hay que permanentemente sacarle el agua porque si tiene una semana de agua suficiente para que el mosquito ponga los huevos y tenga absolutamente el proceso normal de crecimiento, para eso pedimos la colaboración de toda la gente porque a veces solamente nos sumamos a las gomerías y vemos solamente las gomerías pero en cada uno de los domicilios este mosquito justamente tiene la actitud de ser urbano, no está en el campo, no está en las lagunas ni tampoco en los lagos donde está el agua sucia, es de agua limpia, por eso hay que tener mucho cuidado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!